Washington y sus aliados han chocado contra un enorme muro en el Indo-Pacífico. La Organización de Cooperación de Shanghái se está plantando como la respuesta oriental al expansionismo otanista de la Casa Blanca y Bruselas en el mundo. En medio de una maniobra desesperada, los arquitectos de la Cruzada Global Antirrusa no esperaban que Rusia, China, Irán, India y una buena parte de Asia Central formaran un bloque inquebrantable. ¿Quién lo diría? Mientras el Pentágono seduce a Australia y Japón para contener a China, la OCS sigue sumando aliados, desde Mongolia hasta Afganistán, sin prisa, pero sin pausa. Y aunque Washington presuma de su flamante Quad, ese pequeño club que según un ex primer ministro australiano es más tontería estratégica que otra cosa, la verdad es que, en comparación, parece un enano anémico. Vaya plan maestro occidental. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El Pentágono está perdiendo influencia en el Indo-Pacífico y es la Organización de Cooperación de Shanghai la que está convirtiéndose en el muro de contención contra Occidente en los mares orientales. Los vientos geopolíticos han cambiado drásticamente y mientras Washington se empeña en frenar el avance de China y Rusia, el poder se está desplazando hacia el este. Lo que antaño parecía impensable, ahora es una realidad ineludible. La OCS se ha consolidado como un bloque regional que no solo compite en lo comercial, sino también en la seguridad y la defensa, mientras que el Quad, la alianza diseñada por la Casa Blanca para contener a China, parece un enano anémico. La Casa Blanca había apostado a una estrategia que desde su concepción tenía poco margen de éxito. Jeff J. Brown, autor del libro The China Trilogy, no escatimó en palabras al declarar que la OCS es lo que realmente importa en Asia en estos días, poniendo a Rusia, China, Irán, India y la mayoría de las exrepúblicas soviéticas de Asia Central en una misma trinchera. La complementan Bielorrusia, Afganistán y Mongolia, que vigilan la retaguardia. Para el analista, la comparación entre la OCS y el Quad es tajante. El grupo liderado por Estados Unidos languidece frente al peso y la solidez de la organización euroasiática. Lo cierto es que el Indo-Pacífico se ha convertido en el principal campo de batalla de la Nueva Guerra Fría. En su afán por aislar a China, Washington ha logrado que Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros países de la región, sigan sus planes de dominio. Sin embargo, el alcance de esta estrategia tiene sus límites. Mientras el Pentágono ha reforzado la cooperación militar con Canberra y Tokio, el atractivo de la OCS para las naciones del sudeste asiático y más allá es innegable. Desde la propia nación australiana, un ex primer ministro, Paul Keating, ha descalificado al Quad, catalogándolo incluso como una pieza de tontería estratégica. De hecho, advirtió sobre los peligros de seguir alimentando la idea de rodear China con alianzas militares. El llamado Ring Fencing o acorralamiento contra China no es más que una táctica a corto plazo que no logra cambiar la realidad subyacente. Pekín es una potencia global en ascenso, y la OCS es la plataforma en la que se está edificando su influencia regional. La ironía no pasa desapercibida. Mientras Washington se lanza con entusiasmo a provocar tensiones en Taiwán y militarizar las relaciones en el Indo-Pacífico, la OCS continúa ampliando su membresía y con ella su esfera de influencia. Lo que comenzó como un foro de cooperación multilateral en áreas de seguridad se ha transformado en un bloque que podría, con el tiempo, rivalizar incluso con la OTAN. El Departamento de Estado subestima las capacidades de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero los hechos hablan por sí mismos. Rusia y China han logrado que países como India, Pakistán e Irán encuentren en este grupo una plataforma común para enfrentar la presión occidental. El problema para Occidente es que su política hacia Rusia y China ha sido desastrosa. En lugar de debilitarlos, los ha empujado hacia una colaboración más estrecha y profunda. La propia existencia de la OCS es una prueba de ello. En el pasado, muchos veían a Rusia y China como rivales estratégicos. Sin embargo, las sanciones y las amenazas militares de Washington los han convertido en aliados inquebrantables. El crecimiento del grupo de Shanghái pone de manifiesto la debilidad de la estrategia occidental. En lugar de frenar el avance de estas potencias, ha generado un bloque capaz de desafiar la hegemonía de la potencia del norte y de Occidente. La apuesta de Washington ha sido la creación de alianzas como el Quad, acompañándose de Japón, India y Australia. Sin embargo, este grupo no ha logrado cumplir con sus objetivos. Más allá de las declaraciones altisonantes, la realidad es que el Quad ha tenido poco impacto en contener a China. Los lazos comerciales entre Pekín y sus vecinos siguen siendo sólidos, y la influencia económica de China sigue siendo una fuerza imparable en la región, al punto de que ha conseguido que el Nueva Delhi, que alguna vez creyó en la sincera ayuda de Washington, se haya sumado al conclave de Shanghái, bajo la premisa de una cooperación entre iguales. En este sentido, la falta de cohesión interna en el Quad se constituye en un factor que juega en contra. Mientras que Japón y Australia están alineados irrestrictamente con las políticas de Washington, India sigue manteniendo una política de no alineación, lo que socava la efectividad del grupo. Por otro lado, la OCS ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a las dinámicas regionales y globales. La inclusión de Irán en sus filas es un claro mensaje a Occidente de que su estrategia de aislamiento no está funcionando. Teherán, a pesar de las sanciones económicas impuestas por Washington, ha encontrado en la OCS una plataforma para contrarrestar su aislamiento internacional. Además, la expansión de la OCS es vista por muchos analistas como una amenaza directa a la expansión de la OTAN en Eurasia. La Alianza Atlántica ha intentado proyectar su influencia hacia el este, pero la OCS ha fortalecido sus lazos en el hemisferio oriental. Si bien el grupo fue inicialmente concebido como una plataforma de cooperación económica, es decir, no como una alianza militar formal, algunos analistas ven en él el germen de lo que podría llegar a convertirse. La Organización de Cooperación de Yangai podría mutar en una organización de defensa que rivalice con la OTAN en el futuro. La cooperación en ejercicios militares entre Rusia, China e Irán dentro del marco de la OCS es un indicio de que el bloque está tomando en serio la seguridad regional. Además, la OCS está desarrollando una arquitectura de seguridad regional que podría, en el futuro, rivalizar con la OTAN en términos de capacidad de respuesta a amenazas transnacionales. La lucha contra el extremismo, el tráfico de sustancias y otras formas de crimen organizado son algunas de las áreas en las que la OCS ha centrado su cooperación en seguridad. A nivel comercial, la OCS también ha mostrado su músculo. En un contexto de sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia y China, los miembros de la OCS han intensificado sus intercambios comerciales en monedas nacionales, lo que ha permitido a estos países reducir su dependencia del dólar de la Reserva Federal. El comercio entre los países miembros de la OCS en monedas locales es una clara señal de que el bloque está trabajando activamente para debilitar la hegemonía del billete verde en el comercio internacional. Esto no solo tiene implicaciones económicas, sino también geopolíticas, ya que socava uno de los pilares fundamentales del poder de la nación anglófona, el control del sistema financiero global. También hay que considerar que el impacto de la OCS no se limita solo a Asia Central y el Indo-Pacífico. África también está viendo los efectos de este reequilibrio de poder. Egipto y Etiopía han mostrado intereses en unirse a la organización, lo que ampliaría aún más su alcance global. Esto representa un desafío directo para la influencia de Occidente en el continente africano, donde las potencias europeas y Washington han intentado mantener su dominio económico y militar. La expansión de la OCS en África podría significar el fin del monopolio occidental sobre los recursos y las economías africanas. Para ello, la creación de instituciones financieras alternativas, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, refuerzan esta tendencia hacia un sistema financiero multipolar. Aunque estas instituciones no están directamente vinculadas a la OCS, comparten una visión común de promover un orden económico internacional menos dependiente de Occidente. La colaboración entre estos organismos y la OCS ha permitido a los países miembros acceder a financiamiento para proyectos de infraestructura, fortaleciendo aún más los lazos comerciales y económicos dentro del bloque. En última instancia, el ascenso de la OCS y la creciente irrelevancia del Quad son síntomas de un cambio más amplio en el equilibrio de poder global. Mientras Washington se aferra a la idea de la unipolaridad, la realidad es que el poder se está redistribuyendo. El Indo-Pacífico, lejos de ser un dominio exclusivo de la Casa Blanca y sus aliados, se está convirtiendo en un espacio multipolar donde la OCS juega un papel central. Ello indica que contener a China y Rusia no solo es cada vez más inviable, sino también peligrosamente obsoleto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.